¿Qué es lo que te va a pagar? 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 Porque el gobierno dice que tiene un impacto de 150 mil millones de pesos. El gobierno acaba de plantear ahora un proyecto tocando el IVA. Nosotros venimos con lo del IVA hace mucho tiempo, con los alimentos, con las boletas de luz. Y el propio gobierno ha planteado ahora una alternativa para tocar el IVA. Es de acuerdo con los gobernadores para que el impacto sea menor, supongo. Pero lo que les estoy diciendo es... La cláusula que borraron ustedes del proyecto de ustedes. Pero lo que tiene que hacer en esencia es tomarlo como un instrumento económico. ¿Qué es lo que haría este proyecto de ponerse en marcha? Le va a dar un mango más al que está en el barrio. Va a ir a la panadería, va a ir a la verdurería, va a mover la economía local. No tiene muchos instrumentos. Yo pregunto porque puede ser que el gobierno exagere. Yo creo que sí. Que exagera. No genera un tembladeral porque el presidente va para un lado, se aprueban audiencias públicas, se aprueba un presupuesto que aprueban todos. Y de repente el mundo dice, ah, pero van para otro lado. Entonces el presidente va para un lado, bueno o malo, y la oposición mayoritaria va para la otra punta. Pero es que la economía le ha ido para otro lado al gobierno. Nosotros aprobamos el presupuesto, nosotros votamos a favor. El presupuesto decía 10% de inflación, dólar a 19 pesos. Y un conjunto de partidas presupuestarias que son todas las que Dujovni hoy está recortando. No tiene nada que ver el presupuesto que hemos votado con la realidad de lo que va a ser este año. Nada que ver. Lo que se le corrió es la realidad al gobierno. Entonces lo que hay que hacer es tomar instrumentos serios. Es un buen proyecto el de tarifa. Objetivamente, yo pensé con sinceridad. ¿Qué impacto? El impacto que va a tener tiene que ver con mover la actividad económica local. Hoy hay un parate. Pero ¿qué impacto tiene? Porque el gobierno dice que tiene un impacto de 150 mil millones de pesos. Sí, lo dijo antes del tema del IVA también. En concreto, vamos a las 3 de la tarde hoy a un barrio. La gente está parada, sentada a la puerta de la casa sin nada que hacer. No hay changas, está parando la obra pública. No hay movimiento económico. Aparecen de vuelta las terceras marcas de gaseosa en cada almacén de barrio. Este es un instrumento que le da posibilidad de tener algún mango en el bolsillo de las personas. Yo creo que, la verdad que yo creí, sinceramente, que no lo iba a vetar, que lo iba a utilizar como una herramienta económica para poder mejorar. ¿Tiene alguna idea mejor? Bueno, veámosla. Pero lo que es objetivo es que el tema de las tarifas se acomodó. Porque depende mucho cómo se dé la situación, el impacto que va a tener. Depende si se retrotrae o no al primero de noviembre. ¿Qué es lo que planteó el gobierno? Entre otras cosas, porque no están claros los costos de las empresas. Cuando aplicó el aumento de gas del 40% el ministro Aranguren, ahora en abril, dijo dos cosas. Uno es que eventualmente podría o no haber otro aumento antes del fin de año. Y le cargó más a la tarifa social, más a los que menos tienen, para generar un esquema de ahorro energético. Está mal rumbeado el gobierno en eso. Tiene que realmente replantearlo. Tiene que utilizar este proyecto como una herramienta para mover la economía local. Parado estaba el país, el país que nos dejaron estaba parado. El año 2017 ha sido el año de mayor crecimiento, desde 2009 aproximadamente. Y este año, a pesar de que efectivamente la crisis ha impactado y vamos a tener menos crecimiento, va a ser el primer año con crecimiento desde el año 2010. Es decir, el país estaba parado en el 2015, llevábamos cuatro años en el total del último gobierno de Cristina. Bueno, ahora tampoco estamos tan bien. A ver, tenemos problemas, tenemos problemas. La devaluación... Este año va a ser, aún con la devaluación, el primer año no electoral, no electoral, de crecimiento desde el año 2010. Y la verdad es que el año pasado se quedaron 600.000 puestos de trabajo y la verdad es que el nivel de desocupación es el más bajo desde 1993. La verdad es que parado es lo que nos dejaron. Problemas tenemos, sabemos de todas las dificultades. Ahora, sabemos que no se van a solucionar como antes, porque lo que vuelve esta idea de bajemos las tarifas, no pague el total, porque parece que vos bajás la tarifa y no lo paga nadie, ¿no? Bajemos la tarifa y así tienen un pesito en el bolsillo. ¿Cómo terminó esa Argentina? Terminó. ¿Usted sabe que cuando se pagan las tarifas, aún muy altas, muy fuertes, yo no soy un experto, yo hubiese discutido un impacto menor, ¿no? Porque es fuerte. Yo no sé culturalmente. La argentina es clase media, ¿eh? Mirá, van dos... Nosotros entendemos las dificultades. Para eso el gobierno puso una tarifa social y también... Ahora, van dos años y medio y con toda la modificación que se hace, todavía el gobierno se hace cargo del 15% promedio de subsidios a las tarifas, si seguimos subsidiados, el 15% y 65% a las zonas de mayor necesidad. ¿Y el consumo de energía aumentó o bajó? El consumo de energía se mantuvo. Pero acá hay dos datos. ¿Qué no es un buen dato? La gente se puede quejar. No importa que pierda el gobierno, que pierda el voto. Yo creo que sigue pagando. Estamos hablando de tarifazo, 1.400 pesos. Un segundo. Es un paquete de cigarrillo por día. El problema no es Cristina, no es el peronismo. El problema es que están agotados los bolsillos de las familias. Hay un problema de parate del consumo. El que va a pagar más energía, baja los niveles de consumo. Eso es objetivo. Volvió a bajar en el último mes el consumo de leche. Eso no nos puede pasar en la Argentina. Hay más gente en los comedores comunitarios. No lo digo yo. Lo dicen todos los funcionarios del gobierno que están preocupados y viendo cómo organizan los comedores. Yo pregunto... Hay un problema claro en la Argentina. ¿Estás viendo estadísticas de cambio en las costumbres del consumo? Como que ya no compran en los hipermercados y en los chinos o en los mayoristas. Eso sí. Eso es así. Yo no sé si una cosa reemplaza a la otra. No, eso es así y hay dos partes en eso. Hay un cambio cultural. Hay otro dato que... O sea, hay una baja el consumo. Y hay argentinos viajando por el mundo a 10.000 millones de dólares por año. Y cuando hay un fin de semana largo, hay un millón y medio de turistas que van a la costa. Todo eso es cierto. Pero Argentina es todo eso. Tampoco quiero quedar como una especie de reaccionario, pero yo he visto gente que antes de viajar a Miami decían mirá lo que me llevó la boleta de luz, estaba enojada por la boleta de luz. No lo dudo. Y si yo en Miami, yo calculaba, che, Miami pagaba 100 dólares. Se estaba por gastar unas cuantas boletas de luz. Pero que además el subsidio es lo más regresivo que hay. Está probado. Cuando gobernaba el kirchnerismo con muchos de los funcionarios de lo que ahora es el frente supuestamente renovador, los subsidios que fueron al 10% más rico de la población cuadruplicaron en el caso del gas. Y duplicaron, no, duplicaron no, el 50% más en el caso de la electricidad a lo que recibió el 10% más pobre. Entonces no es que cuando vos bajás la tarifa no la paga nadie. Se paga con inflación, que pagan sobre todo los más pobres, y se paga además con una distribución de los subsidios que benefició siempre a los sectores más ricos, a la capital sobre el interior. O se paga con desfinanciamiento, es decir, lo pagan los chiles. Igual, Fernando, no deberían ignorar la caída de intención de votos y de imagen que tiene el gobierno. Nosotros compartimos la preocupación. Pero digo, más allá de la imagen del gobierno, el empeoramiento de la vida cotidiana. A mí me parece, con todo respeto, que el día que el gobierno deje de hablar de los demás y se concentre en trabajar en lo que tiene que hacer, que efectivamente tiene que hacer algo con las tarifas, tiene que poner en marcha un modelo de desarrollo, tiene que juntar la fuerza de la producción y del trabajo, tiene que encarar cosas que la tenía complicada, está claro, que en el 2015 las tarifas estaban atrasadas, es muy evidente. Pero el día que el gobierno se concentre en lo que tiene que hacer, le va a ir mejor, objetivamente, acá hay un problema de vida cotidiana. Nosotros creemos que nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer y que no es lo que ustedes proponen. Por eso no hacemos, no es que no escuchamos lo que ustedes dicen, los escuchamos, pero no estamos de acuerdo en que los problemas que causaron esas recetas se solucionen aplicando más de lo mismo. Después de la TAN te voy a poner un informe vinculado con el INCAP. La preocupación, por supuesto que la tenemos. Pero quiero brevemente estas respuestas. Ustedes encambiemos, ponen a Cristina en la cancha porque sabe que le repercute electoralmente a favor de ustedes y la quieren mezclar con el Frente Renovador, con Pichetto, por eso. Nosotros no ponemos a nadie en la cancha. Cristina es senadora, la votaron como senadora y la rehabilitaron como candidata y al Frente para la Victoria como parte de una alianza política, el Frente Renovador y el peronismo republicano racional que decían ser otra cosa. Nosotros la pusimos en la cancha o la pusieron ellos? No, lo que el gobierno intenta polarizar es evidente, pero más allá de eso que es una estrategia política que puede estar bien o mal. No voten más con ellos, así no polarizar. Lo concreto es que hay un serio problema con las tarifas. El dato clave es que hay más gente que va a pedir dinero en las financieras, en el prestamista del barrio y en el que vende droga. ¿Por qué va a buscar plata? Porque no le alcanza. Ese es un dato. Gracias. Vamos y volvemos. Gracias a vos. Gracias. Gracias.